Despertar y verte junto a mi En tus ojos descubrir la luz Enredarme entre tu pelo Y ser un poco más de ti Continuar hasta el amanecer Ver el alba naciendo en tu ser Y encontrar en tu mirar sinceridad Escuchar tu voz diciéndome Tantas cosas que me hacen feliz Y saber que tus palabras son un río Verdad No dudar jamás de tu querer Te ha tomado en el mundo correr Son las cosas que he soñado Y que hoy espero de ti Mírame Eres mi canto al amor Quiéreme Bajo la lluvia y el sol Ya no puedo ser en ti Un lejano mañana gris Quiero amarte Quiero amarte Hoy quiero amarte Amar Quíreme Eres mi canto al amor Quiéreme Bajo la lluvia y el sol Ya no puedo ser en ti Un lejano mañana gris Quiero amarte Quiero amarte Hoy quiero amarte Amar Amar Música Escuchar tu voz diciéndome Tantas cosas que me hacen feliz Y saber que tus palabras son un río de verdad No dudar jamás de tu querer De tu mal en el mundo correr Son las cosas que he soñado Y que hoy espero de ti Mírame Mírame Eres mi canto al amor Quédeme Quédeme Bajo la lluvia y el sol Ya no puedo ser en ti Un lejano mañana gris Quiero amarte Quiero amarte Hoy quiero amarte Hoy quiero amarte amor Mírame Eres mi canto al amor Quédeme Bajo la lluvia y el sol Ya no puedo ser en ti Ya no puedo ser en ti Un lejano mañana gris Quiero amarte Hoy quiero amarte amor Mírame 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 Mírame